La manera en que ustedes interpretan la normativa, hasta la Pantoja podría ser miembro del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla porque no hizo cohecho. Bien, en cuanto a las buenas prácticas, lo que se trata es, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, considero una práctica que no debería existir no contestar por escrito en preguntas en pleno de control. Si usted habla de la Pantoja que podría estar como miembro de este Gobierno, ¿qué va sin olvidarte? Más bien al contrario, la Pantoja, si hubiese que estar en algún grupo político, estaría en el suyo. Que su presidente está inhabilitado y está condenado por la justicia. ¿Qué mejor sitio que un partido político donde su presidente esté condenado?